Te cuento que este viernes de 12 de julio hay un evento profesional acá en el Club Sporn, acá en San Pablo, que bueno, hay un hecho histórico que va a debutar como profesional la primera mujer acá de Salto, que es Gisela Ábalos, la maquinita como la conocen todos. Y bueno, estamos todos expectantes, porque como te recalcaba recién, algo histórico, ella viene de ser campeona argentina amateur, reconocida por el municipio también acá, cuando peleó en Bahía Blanca, y bueno, hoy en día se va a dedicar al profesionalismo. Espero que la gente la acompañe, y bueno, es una expectativa muy grande que estamos, la gente de Salto, amante del BOC, que está muy expectante a esperar el viernes a ver qué hace nuestra pupila sobre el rey. Pues fíjate que esta chica, desde los 13 años, tiene 23 hoy en día para cumplir su sueño, de debutar profesionalmente, y ya hemos tenido profesionales como Fernando Ruiz, muy conocido acá en Salto, el Itaca Ruiz, Luis Aguilar y otros profesionales. Pero bueno, es una expectativa porque es la primera mujer, es como a nivel nacional la tiré de sacuña cuando empezó a pelear a nivel profesional. Estamos muy contentos y estamos viendo las expectativas que se creen de la gente. Bueno, en los últimos años han crecido las chicas que se dedican a este deporte. Por ejemplo, en el festival va a haber una chica que se llama Elvira Saavedra, que va a debutar, tiene 17 años y va a hacer su debut como amateo. Esa también está muy contenta, pobre, está muy ansiosa. Y bueno, había otras chicas acá en Salto que ya no practican el deporte, como Mayra Barrios, que han dejado la actividad. Pero de a poquito y en la zona también hay mucho. Acá en la zona tenemos varias campeonas del mundo, como Anaí de Pergamino, Anaí y Junín. Bueno, se va armando el espectro acá en la zona de las chicas profesionales que están impulsando acá en esta zona, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el nivel amateo y el nivel profesional es muy distinto, es como todos los deportes, es más intenso. Para mí el boxeo es el deporte que más esfuerzo es para los deportistas. Es muy duro. Bueno, van mucha gente, muchas chicas, muchos chicos a empezar a estrenar, pero bueno, la semana abandona los 15 días. El que sigue, sigue. Ese es el que va el día de mañana a ser un buen púgilo, un buen deportista en esta actividad. De positivo, no sé cómo se está. Hay muchos entrenadores que dicen que sacan chicos de la calle. Yo lo veo como una... ¿Cómo explicarte? Es un deporte muy duro, que lo practica poca gente. Es una disciplina tremendamente de constancia, de disciplina, de respeto. A su compañero, todos miran televisión y ven una pelea y dicen ¿cómo se abraza y se besa cuando termina? Porque es mucho respeto, mucho... Es algo que vos estás combatiendo contra vos mismo, ¿entendés? Porque el contrario no es tu enemigo, es tu rival que te enseña a esforzarte para que vos seas mejor. Y bueno, va a ser el viernes 12, 12 de julio, este viernes, va a empezar a punto, como empiezo todos los festivales, a las 22 horas en las instalaciones del Club Esporzato. Quería agradecer a todos los medios y a toda la gente con su publicidad, con su entradita, que nos acompañó durante todos estos años. Estoy pidiendo la última ayuda para que nos ayuden con hacer la gran profesional que es y va a ser Gisela Ábalos.